Asun flame 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 Escupo fuego como un dragón de cuento Disculpe caballeros, es que lo que me ofendo Pues yo las pongo patas pa' arriba No sea mal pensado, me refiero a mis rimas Hago que suelen las cuerdas flojas en el circo Compre barometas porque el show está bien chilo La hago de todo hasta el trapezista Me abierto barometas cuando le pego a la pipa Entre más viejo más loco me pongo Si me cae la cara de vergüenza no puedo esconderla Enmascarado de mil actores Que raperos pero la verdad ya estoy loco y viejo Camino por la vida de puntitas Para no rayar el instrumento que me anima Lo mío Little Buddy es sincero Lo diciendo lo ha vivido no nos hagamos pendejos ¡Vos! Suena de sus muertos ¡Vos! Suena de sus muertos ¡Vos! Suena de sus muertos ¡Vos! 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 Los traigo contando a ti y a tus amigos Los agarro con la mano los hambre con sonrío Drogadictos roban chicos borrachos Todos nos juntamos a dotarrear un rato Una vez de vez en cuando en la calle se armaron los putazos Con la cola y ya dan patadas los devolvieron después de una paliza ¡Viva México y ganó la selección! ¡Vamos a piraciarnos borrachos manejando! Poniendo patrullas en la calle Con moja parada ponte una bandana y cáele Soy tan alto que golpeo la azotea Soy tan chico que penetro en tus oídos Deja amarlo la pierna para no irme tan lejos No vas a unos doscientos metros Mayday, Mayday, estragos tienen un problema Se han quemado las cabezas y no puedo dar la vuelta Los votadores suenan la bomba bombea Con misión imposible mi vida de un cordón de penda ¡Vos! Suena de sus muertos ¡Vos! Suena de sus muertos ¡Vos! Suena de sus muertos ¡Vos! 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 Suena de sus muertos ¡Vos! Suena de su actuar Suena de sus muertos ¡Vos! 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 … Misión minera Memoria de tu Gracias.